Como reflejo lo que pasó Y es que usted también me enamoró Y es que cuando se haces el amor Yo te acabo al cielo, todo el paso Yo me la saco de la mente, me estoy muriendo Si le toco mi luna, que la quiero, yo no miento Abraza la parte y venda la mirada que tengo Que no le miento, porque te debo